Con cámaras ocultas, el Instituto Humboldt y Ecopetrol monitorean especies en el Magdalena Medio y Orinoquía. En total, 228 especies de fauna, de las cuales 171 corresponden a aves, 52 a mamíferos y 5 a reptiles quedaron registradas en la red de 600 cámaras trampa ubicadas por el Instituto y por Ecopetrol en el Magdalena Medio y la Orinoquía. Hemos instalado 600 cámaras trampa en el Magdalena Medio, en el Piedemonte Casanare y en el Meta, en el Piedemonte y el área del río Tiyabá. Las cámaras fueron ubicadas en sitios de paso de fauna y en áreas bajo diferentes niveles de intervención humana. Con ellas, registramos más de 315.000 imágenes, de las cuales el 40% de ellas correspondían a fauna silvestre, animales domésticos y, en algunos casos, humanos que cruzaron frente a ellas. En total, registramos 232 especies, 173 aves, 54 mamíferos y 5 reptiles. En el caso de la región del Magdalena Medio, se registró el 93.8% de las especies de mamíferos reportadas en el Sistema de Información de la Biodiversidad Colombiano, SIP. Seis especies no se encontraban en los listados potenciales, como por ejemplo el monocari blanco o maicero y la zarigüeya gris. Dentro de los registros más destacados, tenemos dos especies de primates endémicas y amenazadas. En el Piedemonte del Meta, el mono soca y en el Magdalena Medio, el monocari blanco. Además, en la Orinoquía, registramos las especies de mayor tamaño de mamíferos y, además, vulnerables de extinción, como el jaguar, la adanta, el oso palmero y el ocarro, el armadillo más grande del mundo. Todos estos datos aportarán el entendimiento sobre los efectos de la intervención humana en estas especies de fauna silvestre e informarán análisis que nos permitan identificar cómo y dónde hacer mejores inversiones en conservación en términos de compensaciones, inversiones de al menos el 1% e inversiones voluntarias. Asimismo, se registró una especie en peligro de extinción, el monocari blanco, y dos especies casi amenazadas, el margay y la nutria del río, ambas depredadoras que cumplen la importante función de regulación de los tamaños poblacionales de sus presas.